de energía y la tiroides entre medias. La tiroides marca el ritmo, a la velocidad, pero el hígado es el que va a ir haciendo operativa a esta velocidad y el que va realmente a dar el soporte de vitalidad. Entonces, aquí el hígado es fundamental para los procesos de transformación de la T4 en T3, en T2, etc. y tejidos propios. En este caso la grasa parda ella misma puede hacerlo, transformar y liberar yodo para poder trabajar. Algunos glóbulos blancos también son capaces de producir de ellos su propia ticoxina. Así de guay. Entonces, bueno, pues aquí para que cuando veáis cosas de la alfasinucleína y como Parkinson alfasinucleína, van juntos. Problema de cuerpos de Levis, igual. Lo que pasa que en el Parkinson es fuera del cuerpo de la neurona, perdón, sí, esto, y en el problema de los cuerpos de Levis es dentro del cuerpo de la neurona, dentro de la célula. Y entonces produce sintomatologías diferentes. ¿Vale? Problema igual. En uno genera demencia y en el otro Parkinson. El Parkinson pues te mantiene cuerdo, la demencia pues no. ¿Vale? Una cosa es que no conectes y otra cosa es que no funciones. Dejan de funcionar las neuronas, es muy diferente a que las neuronas funciona, está perfecta. El Parkinson a la neurona no le pasa nada, le pasa al axón, a la comunicación. ¿Vale? Entre neuronas. ¿Sí? Vale. Pues nada, pues eso. Espero que sirva de ayuda a esta compañera y que pueda trabajar. Hemos tratado unos cuantos casos de problemas de cuerpos de Levis y no hemos tenido tiempo personalmente porque los más prometedores en el sentido de que ya teníamos mucha más información para poder trabajar ha coincidido con el cambio que yo he hecho de Madrid aquí. Entonces no he podido continuar el tratamiento de esta paciente personalmente. Lo está llegando mi compi en Madrid que ya le iré preguntando. Entonces de momento no sé nada de esta paciente porque no le he preguntado específicamente con todos los pacientes que veíamos allí. ¿Vale? Pues teníamos una pregunta también de, cambiando de tercio, de Mara, que nos hizo y que es una pregunta interesante y que, interesante, para responder si la encuentro por aquí, que me hizo una pregunta que madre mía. La leo tal cual, no sé si la vimos el otro día. Se habla de que toda la economía energética del ser humano trabaja y colabora en un sentido, el de la supervivencia. Vale, esto hay que aclararlo, ¿eh? ¿Con qué matices se debe interpretar la supervivencia en un ser, el ser humano, que ha desarrollado un vector energético como el maestro de corazón que nos identifica como seres interdependientes? Al hablar de adaptación para la supervivencia hablamos de que el ser busca el camino más eficaz para vivir un minuto más o existe de alguna forma, una inteligencia adaptativa y evolutiva que no sólo quiere vivir un minuto más, no te asustes, sino que además busca la mejoría del sistema vital en pos del individuo y, en ese sentido, ¿hacia dónde va el Sanchao atravesando la materia? Esta pregunta tiene mandanga también. Vale, la pregunta hay que leerla dos veces porque hay como 30 preguntas en una pregunta, entonces, vamos a ver, se habla de que toda la, se habla para ella es que lo he dicho yo en algún momento, vamos a traducir esto. Entonces, no es que se hable en medicina china, es que me ha oído a mí alguna vez en alguna clase y lo he dicho así. Se habla de que toda la economía energética del ser humano trabaja y colabora en un sentido, el de la supervivencia. Bueno, vamos a aclarar esto. Yo entiendo lo que está preguntando, pero esto no es que sea así. O sea, más bien es, tenemos una energía, una cantidad de energía que podemos consumir diaria porque tenemos que producirla. Ya venga por lo que comemos y transformamos con el oxígeno en ATP o sin oxígeno, me da igual porque vamos a producir ATP también, pero menos cantidad y vamos a hacer los procesos propios metabólicos. Y con esta cantidad de combustible, ahora tenemos que repartir. Y entonces hay que priorizar. Esto no es que digas toda la energía que tienes va hacia la supervivencia. No, esto es como las sociedades. Es decir, si yo estoy sano, tengo un montón de energía para mi cabeza en el momento que le corresponde. Entonces aquí da lugar a la creatividad, a la curiosidad, al crecimiento, a la conciencia, a muchas cosas, todo lo que queramos en ese sentido que haya ido evolucionando también toda la especie humana. Bien. Ahora, tengo que cazar. Pues antes de salir a correr, tengo que generar una estrategia. ¿Hacia dónde va dirigida la vitalidad? Aguzar el ingenio. Yo creo que todos sabemos ese dicho de que el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Pues es tal cual. O sea, es que el sistema neuronal primero tiene mucha energía para allá. Ahora, llega el momento porque ya he elaborado una estrategia y ahora ya veo. ¿A dónde tiene que dirigirse la energía ahora? A la periferia. Ahora entra el nervio de que ya me lanzo, ¿no? Entonces sube la adrenalina, simpático, cortisol. Cortisol retira la energía de la cabeza, la deriva, la periferia y hay inmunología por si tenemos una infección o nos arañamos o algo. Y entonces me prepara para salir corriendo a cazar. ¿Vale? Pero la quito del otro lado. ¿Bien? Entonces, no es para sobrevivir. En el fondo sí, pero no es en el estoy luchando por mantenerme vivo y paso de todo lo demás. No. Y en este proceso, el ser humano, que es un ser inteligente, en un nivel un poquito por encima de la media, vamos a decir así, o no, porque he visto a la humanidad como va a lo mismo, ¿no? ¿Bien? Pero digamos que piensa. Es un ser pensante. Y se puede proyectar en el tiempo, cosa que el resto de los seres como que les cuesta un pelín más. Entonces, ¿qué hace? Que si yo veo que para cazar un mamut solo no puedo, pues entonces me voy a liar con Carlas y con Adrián. Y voy a decirles, oye, ¿qué os parece si nos vamos a cazar un mamut el próximo día? ¿Tres nada más? Pues nos aliamos con más. Oye, Yamilet, ¿qué te parece? Oye, Merichey, ¿qué te parece? Y nos vamos, ¿y cómo? Pues mira, y decir vosotras, yo no voy a correr, paso. ¿Bien? Oye, Yamilet dice, yo corro a saco. Muy bien, pues ella con una lanza o lo que haga falta o con una pandereta para asustarlo y que se caiga por un barranco que era lo más lógico que hacía ese humano. Bueno, y ella, pues la primera, el cebo, para llamarles la atención, porque pasa de correr, se queda por allá y luego ya se esconde en un agujero. Y allí vamos nosotros con nuestros taparramos en la época prehistórica. Bueno, pero entonces, ¿qué? No, solo si ponemos la imagen de toda la energía para la supervivencia pensamos en una forma egoísta. Pero para la supervivencia supone que para sobrevivir yo necesito que sobrevivas tú, porque si no, no sobrevivo yo. Entonces, si ahora le ponemos moralidad o tal y conceptualidad, filosofía y psicología y muchas cosas decimos, no, porque es empática, muchas cosas, ¿no? Pero de la parte más primaria es algo espontáneamente natural y si yo quiero sobrevivir, necesito que sobreviva el resto de los humanos conmigo. Ahora, hay muchos humanos, a lo mejor me sobran unos cuantos, pero siempre tiene que haber, porque el cerebro siempre va a decir, necesito a los de alrededor para sobrevivir. Bueno, no necesito a nadie para sobrevivir. Bueno, ¿y dónde trabajas? No, trabajo yo solo. Y si no tienes a nadie que te compre, bueno, pues ya no. O sea, aquí no funciona nada por ti mismo. Funciona porque somos muchos. Si no, aquí nadie sobrevive. Entonces, de manera espontánea hay una relación. En esa relación aparece esa supervivencia de conjunto y que de primeras puede parecer, como la imagen, la pregunta tenía esta imagen, no me lo parecía a mí. Si habla de que toda la economía energética del ser humano trabaja y colabora en un sentido, el de la supervivencia. Sí, pero no. O sea, hay una respuesta de no colabora toda la energética a eso, no. La energética va priorizando y se deriva el consumo de la vitalidad que tenemos, de la energética que tenemos, en la dirección correcta para sí asegurarnos la supervivencia en ese momento y, además, a largo plazo. El ser humano se puede proyectar. ¿Que va equivocándose de camino? Pues va corrigiendo. No hay ningún problema. ¿Bien? Pero es más bien un sentido de reparto de vitalidades y no una actitud para sobrevivir yo, sin más. ¿Bien? ¿Y qué es la supervivencia? Pues lo que decíamos. Si estamos sanos, ya hemos comido. Estamos sanos y ahora ¿qué podemos hacer? Hacer el amor. Pues ya está. Ahora hacemos el amor y nos reproducimos, por ejemplo, o pintamos o bailamos o cantamos. Cuando tengo las necesidades básicas cubiertas sale el arte. Si no tengo para comer, vais a pensar que la persona va a rogar a los dioses que le lleven un mamuto o un bisonte por allí para cazarlo o encontrar algún alimento cuando es nómada o va a iluminarse. No. O sea, es más difícil iluminarse. La mente te está diciendo come algo, coño, ¿no? Y tenemos que pensar que cuando aparecen procesos de saltos de consciencia, pues no, somos en sociedades en los que, y a los que les pasa que casualidad son reyes, coño. Joder, vaya por Dios, ¿no? Ya tenían una base buena para poder partir y luego las reencarnaciones, lo que se quiera. Pero hay un nivel social que me permite, no tengo que estar peleándome con la enfermedad como el resto, no tengo que estar peleándome con el alimento porque tengo ahí. Me da para que yo tenga rato tranquilamente para ver si estoy contento, si no, o hay algo más en la vida. De repente digo, esto no puede ser y me voy a buscarlo. Pero si estoy trabajando, que no tengo ni para comer, que mi mujer se me está muriendo o yo me estoy muriendo por enfermedad, ¿vosotros creéis que este se va a ir a...? No, sería difícil, ¿bien? Por poner un referente, es un ejemplo porque luego están, que si los asfetas, que si tal, y que no comen casi, que muchas cosas, ¿no? Pero dentro de eso hay que estar sano. Si no estás sano, si estamos inflamando, si estamos enfermos, no puedes iluminarte. Esto es prácticamente imposible, ¿bien? Por decirlo en estas palabras. Habrá alguno, pero como un porcentaje alto, seguro que no. ¿Bien? Vale. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Con qué matices se debe interpretar la supervivencia en un ser humano? Que ha desarrollado en un ser, el ser humano, que ha desarrollado un vector energético como el maestro corazón que no se identifica como seres interdependientes. Pues creo que ya está, ¿no? Más o menos explicado. Aparece como necesidad de supervivencia de especie. Porque no puedo sobrevivir yo solo, sobrevivo más fácilmente si lo hago con alguien, con una tribu. Mucho más fácil, ¿no? Pues esto ya queda, hay una necesidad evolutiva. ¿Y se queda en eso nada más? No, hombre, claro. O sea, esto luego tiene que me da unas cualidades estupendas. Es como, yo puedo correr. Sí, puedo correr, pero el guepardo corre más. Eso está claro, ¿no? Pues es rápido, rápido, corriendo, ¿no? Dice, ¿y para qué usa las piernas y las patas? Coño, cuando quiera saltar a un sitio va a saltar mejor que nadie y va a poder disfrutar de otras cosas porque se lo va a permitir su capacidad, ¿no? Pues si estamos hablando de intelecto, de capacidad de profundidad intelectual y de percepción y de consciencia, coño, evidentemente el ser humano va a poder despuntar. Si todo lo demás está cubierto, puede ir muy para allá y puede encontrar esa iluminación o la experiencia de amor o divinidad o seguir evolucionando que no sabemos hacia dónde, ¿no? Así que lo que nos cuentan los que han ido llegando a otros estatus de consciencia y porque nos lo cuentan y más o menos, pues nos lo podemos creer o no. Así hay que hacer el esfuerzo porque nosotros no hemos llegado, pero sí que nos damos cuenta de que somos en cierta medida conscientes, porque me doy cuenta de qué coño existo, ¿no? De alguna manera. Algo me dice que estoy vivo, ¿no? Pues esto ya es un grado de consciencia que no tienen a lo mejor otros seres como la chinche, ¿sabes? No sabe si está viva o no, no se la ha planteado nunca, a lo mejor, ¿no? Es raro que una chinche se quede pensando mirando al infinito y diga, ¿quién soy? Es raro, probablemente no lo haga, ¿bien? Entonces, a lo mejor sí, pero meditan poco, en general. Bueno, entonces, tanto el Sanchao que luego pregunta, igual, el Sanchao es el que permite ese proceso evolutivo y es el que va a permitir, junto con los otros vectores, hacia dónde necesitamos priorizar, ¿no? Necesito sobrevivir fisiológicamente, físicamente o me puedo permitir dar un salto de consciencia, ¿vale? Me lo puedo permitir. Cuando no me lo puedo permitir de manera natural y lo provoco con droga, con drogas, por ejemplo, ¿qué es lo que produce? Un consumo muy alto de vitalidad, mucho. ¿Y de qué vitalidad? Del chin, de la esencia vital, está baja pero a una velocidad tremenda. ¿Para qué se ha usado? Para el salto de consciencia. Se acoge el psicotrópico, la droga, te produce un salto de consciencia cogiendo de tu esencia y te provoca, pum, el salto, ¿bien? Pero luego, eso lo vemos, persona que consume algún tipo de droga, que le hace producir muchos saltos de consciencia, las personas que fuman marihuana, llegan a un punto en el que ya están, o están colocados todo el rato, por ejemplo, o ya no notan esos saltos tan grandes, les afecta menos porque se hacen resistentes al THC, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, no se colocan fumando un canuto como no se coloca a alguien que no ha fumado nunca, evidentemente, igual el que no ha fumado nunca con un cigarro ya tiene, no necesita ponerle nada, ¿no? Y ya le provoca un pequeño salto de, coño, ¿qué ha pasado, no? Con el alcohol igual, ¿no? Con todas. Pero siempre es a costa de la esencia. Si yo puedo cambiar la percepción, aquí la energía esencial se está agatada, ¿vale? Ahora, si ha producido mi cuerpo de manera natural, esto es diferente, se está redirigiendo, ¿vale? ¿Por qué ha ocurrido de manera natural? Porque tengo un excedente de, y me permite dar ese salto, ¿vale? Y ocurre de manera natural. Ahora, no tengo ese excedente y tengo que sacarlo para llegar a este pico, a esta altura, ¿no? De ese salto de consciencia, de aquí abajo del suelo al cielo. ¿Y de dónde lo saco? De la esencia vital. ¿Pero quién es el catalizador? La droga. Pumba, me produce el salto. ¿Bien? Entonces, casi todas las personas que consumen drogas de manera habitual, termina padeciendo patología de consumo de la esencia, patología de la esencia.